5. La mochila azul de Pedro Fernández. 5. El de la mochila azul, el de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. 6. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. ¡A ver si puedo encontrar el chiquillo! ¡Vamos! 6. De recuerdo me quedan sus colores, dos hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. 7. Yo quisiera mirar en su pupitre, porque si es que él ya no vuelve en mi salón será muy triste. 7. El de la mochila azul, el de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. ¡Gracias, amigos! ¡No, no, 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 no! Gracias por ver el video.